¡Carriando al equipo! ¡Miren la cámara de Dimitri! Yo te digo lo que está diciendo Dimitri ¡Vamos, guacho! Oye, es que Foxy fue encardadera este entonces... ¡Se lanza, no se lanza! ¡Dónde está, se lanzó! ¡Onda de choque preciosa, mi querido Coca! ¡Qué buena de Laureana! ¡Buenísima la ulti! ¡Trimpe! ¡Se llevó el dragón! ¡Se llevó el dragón! ¡Se llevó el dragón! ¡Mira, Lowl! ¡Qué charmía de manera perfecta! ¡Otra kill para Lowly! ¡Y queda en contra de Grel! ¡Cuidado con a Lowl! ¡Que tiene un Sonya! ¡Perfecto! ¡Este puede venir la Q! ¡Lowly contra otro! ¡Queda Lowly contra 3! ¡Y se va a morir Grel! ¡No se muere Grel! ¡Se cura Lowly! ¡Se va a terminar muriendo el antro! ¡Qué serie, amigo! ¡Qué serie! ¡Grel con acelerator pegándole a Lowly! ¡Lowly! 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 ¡Está aguantando! ¡Se cura! ¡Uy! ¡Lo que pega! ¡Lowly, Diosito! ¡No contra 2! ¡Se encuentra la acelerator! ¡Se quiere escapar! ¡Lowly contra 2! ¡Está aguantando al equipo! ¡La tensión! ¡Se queman los destellos! ¡Van a matar a Mia! ¡Lo exterminaron! ¡El soporte! ¡Puede ser el momento para T-Maze! ¡Grel está bajito de vida! ¡Qué hermoso! ¡Lo desterión! ¡Levanta 3 infelices! ¡Se viene la pelea! ¡Se llevó a D-Aleza, muchachos! ¡Va a caer o no! ¡Sigue con vida! ¡Está perdido! ¡Se soliona la serie! ¡istiLonate la serie! ¡Amigos, miren la cámara de Dimitri! Yo te digo lo que está diciendo Dimitri, vamos guacho, la cucha de su madre Los naipes amigos míos, pasajes argentina, aprobar el asado La bonificación del balón regreso Gril, pero Gril, pero Gril No Sáquenle de Latinoamérica ¿Qué hizo? Es que no, es que no es de hecho, es que no, 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 no No, 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 no Lo que pasa es que no conozco bien a ese cabeza blanca que parece Drácula 29, 30, 31, 31, 31, 31 Acabamos de superar el juego más largo que hemos tenido en la LLA Pues bien, el fin del trayecto, tal vez ADD con el conquistador activado Se puede escapar, tiene el polvo Se va a escapar Tuvo fe Te enseña el de StarCraft, el que tienes en la muñeca izquierda No puedo enseñar esa marca, me regañan ¿Quién te va a regañar? Es la competencia, no puedo Por favor, Dimitri ¿Qué tal que aplaudes competencia? Mamá, Dimitri, por favor Decepción, sonrisas, lamentos No, y le van a freventar el culo también al Pony, sí Y sí, si se va y se juegan ante tres para que le detonen el dano Es obvio que va a suceder eso ¿Por qué? Porque, porque sí, porque son malos Por lo menos por ahora va a poder tener buen posicionamiento, buen daño ¿Qué va a sacar ahora? No lo sé Hay un tóxico ahí en el chat, boludo, que me molesta, boludo ¿Quién es? Guara Guara ¿Qué nombre de mierda? Reportado por tóxico y nombre inapropiado, pa ¿Sabes cuál es la cosa, Nick? Que a los amigos les tenés que decir las verdades en la cara No es un buen amigo si no le decís las verdades Tienes razón, pero tú sos un pelotón No, mentira No, no te quiero más Está muy bien trabajar para Twitch, ¿no? Porque, por ejemplo, hay día festivo en Macedonia Hay día festivo en Corea Y pues a ustedes se los dan, aunque estés en México Está muy chingón, la verdad Exacto, exacto ¿Leo envidia o qué? ¿Cuál es la idea? No, no AMD Así como que ¿Quieres, quieres? Guay Lotus pidió Infinity para volver la mitad del sueldo de Gumayusi Pero pidió la mitad porque es la mitad de bueno que él Hoy es el día de cagarnos bien a trompa He tenido dolor de garganta Ajá Entonces me puse a estremear para mínimo Para que te duele la masa Muy bien Me duele la rodilla, así que salía todo tan temprano Para que me duela con ganas Yo de tanto ver a Abril ya como que la voy a invitar a salir Tiene pareja Y desde cuando yo dije que le va a invitar a salir Es que la libre Es que es mi novia, no la dejaría ser así Oye, qué tóxico de mierda eres entonces A mí me duele Maldito controlado ¡Relly! Otra funa, güey, una otra funa Un stream equivale a una funa de Relly Ay, ¿qué me está pasando en la cara? ¡Que me cansa! ¡Que me cansa! ¡Oye, ya el padre, la música, padre! Esa polerita, Mateo, bastante fachera A ver, muéstrala Es mi pijama, man ¡Ah, la puta madre! Ay, perdón Esa gata se está enloqueciendo, ayuda La gata está sacando la silla Y mi gata me acaba de tumbar el croma Y... Está haciendo spoiler de la partida ¿Qué hace? No sé qué me está pasando No se percatan de nada Estas cosas te das cuenta, boludo Después que perdés Te vas llorando a tu casa Decís Pero la c*** de la madre, boludo ¿Cómo no me di cuenta? ¿Qué te pasó? ¿Eh? No ¡Oh, qué pasó, boludo! Te haré algo de culo de rato, Manta ¡Mirá, no te puedo aprovechar! ¡Mirá, no te puedo aprovechar la mecanza! Si pierdes, me dices papá Y yo te digo papá por un día ¿Eres mi papá o soy tu papá? ¿Te gusta? Ok, está bien Jim, ¿me puedes decir cómo me llamo? Jim Sí, papá Qué vergüenza Oye, yo pensé que iba a ganar Infinity, güey ¿Cómo va a ganar Infinity, güey? Está bueno no aceptar que haya de carry mejor que tú, vale El ambiente está muy cálido acá Tienes cosas muy hostiles, amigo Qué paro, man, relájense Por eso, güey, hace pasar a Ron, güey No, güey, no sé reconocer mis límites No, como tú, seguís ¿Quieren ser parte de Team A's? Hay un equipo Paula, ¿cuántas veces te han tenido que rechazar? De nueva cuenta Hay cosas que tienen precio Hay cosas que tienen valor Dale, tiburón Dale, tiburón Oh, el profe Adiós Ojo con el profe Va con Estral, va con Estral La de Chayotero con el Jerry, hombre Dice que le duele la espalda Y viven con las patas arriba del escritorio Manta durmiendo Ay, Jauny, ¿por qué no te fuiste? Jauny, ¿por qué no te fuiste? Jauny dijo Ya no voy a jugar nunca más la LLA Apuesto todo en country Y me hago perder Y me aseguro la vida Olvidar No, pará, pará Si caigo una joda, digo Chico, llevo hielo Y lo invito a Gre Lo invito a Gre Chico, llevo hielo ¿Estás jugando solo? Y tú tienes el cabello bonito Para no tener tantos cabellos Tienes cabello bonito Para no tener tantos cabellos Para no tener tantos cabellos Para ser un calvo de mierda No, no, yo no O sea I'm the underdog Yeah, I'm the underdog I'm ready